Hola que tranza mis chavos, aquí el Chicarcas 36 reportándose de nuevo, un saludo a todos mis chavos Aquí estamos jugando un poquito de Call of Duty Black Ops 2, un Free For All nomás para que sepan pues de que Creo que niñe, ciego y no se que pedo, ahí va a haber salido o que no? No se porque no spawnea, vamos a ver, Chosa Class, por eso güey Y bueno, solamente estoy jugando esto para que sepan que este juego puede ser tuyo, lo estoy grabando en vivo Así que no esperen una partidaza mis chavos Ya la cagué Tenía mucho rato que no jugaba güey Este, no esperen una partidaza mis chavos, así que por favor les pido que Dale puto, ahí, otra vez güey esta madre No van a esperar una partidaza solamente para decirles que este juego puede ser tuyo Hijo de su puta madre, vieron que malo soy Este juego puede ser tuyo, solamente estoy grabando un poco de este gameplay Para dejarles saber sobre el pinche, la cuenta Steam que estamos sorteando en nuestro canal Así es mis chavos, en la descripción del video Les voy a dejar el link para que puedan participar en el Y poderse ganar uno de, o la cuenta Y con varios juegos de, que tiene esta cuenta No, no, no solamente Call of Duty Black Ops 2 Sino entre otros juegos más Ok, y al precio pues ya se lo van a ver ustedes en la Hijo de su puta madre, campeón de mierda Ay con su puto snipercito, ahí estoy campeando A huevo No mames güey, antes de tenia rato que no Hijo de su puta madre güey Me apendeje güey, me apendeje Algo esta mal con la pinche de mira güey No se, como que no se me mira muy chingón Y entonces solamente quería comentarles eso pues De que ya este, ya esta abierto el sorteo De hecho ya tiene, ya tiene varios días Abierta Así que malo eres chingarcas, la neta si ya tenia rato que no jugaba Este juego, pero miren Sueldo en 48, lo dejé de jugar un bast... Por bast... Vieron que malo soy? Que malo soy güey Ja ja ja, los de mi espaldas no lo maté Mira güey, pura muerte Hasta vergüenza me va a hacer subir en nada Porque va a dar vergüenza la verga, si no estoy jugando De la puto No estoy jugando para jugar Ay me quiso flashear Donde le puto Hijo de tu puta madre La cague güey Ya iba bien, iba bien Llevaba un buen de kills Nomás es cuestión de volverle a agarrarla La pinche No le puto Ah, perdió verga Nomás es volverle a agarrar el pinche acá güey Lo malo que cuando dejas de jugar Pues así pasa ¿no? Ya no es lo mismo güey Ya no es lo mismo Pierdes la pinche habilidad Ya que te metes a otro tipo de juegos Y cambias la manera de jugar ¿no? La jugabilidad A huevo Por su puta madre Tiene que matarme con su pinche acá Miren nomás güey 5-10 güey Y cambia la manera ¿no? Pues ya no es lo mismo güey Ya no viene siendo lo mismo Ya que se cambia la pinche Que un pendejo güey Creo Hombre de puto Hombre culero No traigo ni pinche silenciador A la verdad Me voy a dar uno por detrás güey Casi lo siento que me van a matar por detrás güey Ah huevo No le puto Ah Ja ja No le culero Que huevo le culeros eh Ya le voy agarrando el pinche pedo otra vez Ah Pendejo Sabía que estaba uno enfrente güey Y me di la pinche vuelta Y luego el otro pendejo güey Ahí hay el pinche el burr cuando estás en medio de los dos güey Vale pito Que por cierto Si se preguntan con que estoy grabando en estos momentos Estoy grabando con Con a Shadowplay Así es mi chavos Así que si se corta el gameplay Les pido una disculpa Porque se puede estar Bueno Le tengo manual para que no se me grabe Solamente 10-15 minutos Eso vamos para seguir la partida Y antes que nada Este es un pinche video promocional Para lo del Pinche Sorteo de la cuenta Steam Que se está llevando a cabo No mames No le pude un puto cuchillazo güey Bueno no voy tan mal No voy tan mal güey Mal estaba antes güey Que mamada güey Un puto Me aventó un avioncito adentro güey Que pinche mamada güey Era porque ese puto avioncito chocara ahí güey Cambia de arma pendejo Ah hijo de tu puta madre Si se enoja uno güey De la verga Da minche güeyito puteado Mamador Eso pasa cuando dejas de jugar Mi chavos Eso pasa cuando dejas de jugar Así que no se preocupen El chiquelga no se agüita Si yo pierdo Gane No me agüito Mi chavos Eh no traigo letales güey Valió verga No puto Puto Culero de mierda Ahí va a venir otro pendejo por acá güey No te preocupes A huevo A tu madre culero A la verga Ahí dejan lo que se haga bolas Chingas a tu madre Así que mis chavos Por favor No se les olvide participar Que esta cuenta Pues ya saben Que estamos Regalándola aquí En estos próximos minutos Uy güey No mames Ata güey Que como que Se me mueve de Se me mueve de mala pinche Mira güey Después de haber perdido La pinche acá La pinche práctica Bien perdona ¿Ves güey? Como que soy bien tieso Güey A la verga Eso es estar tieso He tenido mejores partidas Los que me siguen desde antes Saben que antes jugaba mucho Este pinche juego Y pues no sacaba acá Que pinches partidota No 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 Nada de eso Pero si sacaba un poquillo mejor de partidas Pero bueno Este gameplay como lo dije Solamente fue para proporcionar El sorteo de la cuenta Steam Que este juego está incluido en ella Y ya saben cabrón Que ahí está el Chica Gato 6 Loportándose de nuevo Por favor suscríbanse al canal Para poder participar Nos vemos bitches Bye malafakas